¡Brasil! La circunstancia y cómo están jugando los chicos, creo que Alemania, Brasil, porque no importa que Neymar no esté, pero tienen un buen equipo y yo sé que puede ir a la final. Estamos con la camiseta latinoamericana y en ese contexto Brasil gana el partido. A pesar de que Neymar está lesionado y Thiago Silva también no puede jugar, pero con la gente en tarjetas. Recordemos que el enfoque moderno es el trabajo en equipo y en ese sentido Brasil ya tiene armado el cuadro. ¿Qué pasa ahí? Alemania. ¿Por qué Alemania? Porque tiene buenas tácticas y principalmente sus jugadores son muy buenos y aparte que son bien competitivos en el deporte. Somos un pueblo suramericano y confío en que Brasil pase a la final. De todas maneras un equipo campeón tiene que ganar sea como sea. Además está con su gente. Estamos con la gente, sí. Bueno, va a ser un buen partido. Creo que Brasil por ser local, tiene a puertas ya el Mundial, aunque la falta de Neymar creo que va a ser importante. Brasil, hermano. ¿A pesar de que Neymar no va a jugar? No, los jugadores todos cumplen su función. Uno menos no va a afectar creo yo al equipo. Yo quisiera que pase Brasil, pero me parece que Alemania va a pasar. Brasil. ¿Va a influir mucho el tema de Neymar que no va a estar y de Teago Silva por a María? Claro, por supuesto. Son pilares fundamentales. Uno es el que da la estabilidad en la defensa y permite que su compañero se proyecte. Y que es el que metió el gol de tiro libre. Y Neymar pues es el alma, el hombre que se equilibra al equipo contrario.